Bueno, buenas tardes. Hoy me van a ver, bueno, no me van a ver, de hecho, voy a estar sin cámara porque tengo un pequeño inconveniente con mi cámara. Sin embargo, aquí estoy, animado como siempre, dándoles la bienvenida otra vez al Club de Lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar, hoy con nuestra segunda sesión de La Ojarasca. Como les estaba diciendo hace un momento, según nuestro cronograma, esta es la segunda sesión para La Ojarasca, la próxima semana sería la tercera y última sesión de lecturas, digamos, del Club de Lectura, y tendríamos una última reunión para el 20 de noviembre, en la que tendríamos como la clausura y, pues, por este año no nos reuniríamos más acá en este espacio. Entonces, pues, de nuevo la invitación y lo que les estaba comentando, creo que fue hace ocho días, sobre tener algún tipo de muestra, la que puedan tener, la que ustedes consideren que sea interesante. E interesante lo que les comentaba la última sesión, la sesión de la clausura, la idea es que sea de ustedes, ustedes compartiendo entre ustedes, aunque suene redundante, pues, no sé, algún tipo de muestra, juego, actividad, pintura, escrito, no sé, lo que quieran, en relación con lo que leímos. O, pues, si no quieren hacerlo sobre eso, pues, nada, pero sí sería súper chévere que ustedes como que se adueñen de esa última sesión, de ese último espacio. Para que lo recuerden, ¿listo? También les recuerdo que la idea, pues, es que, dependiendo, no sé, de cómo, de la actividad que hayamos tenido a lo largo del semestre, pues, pueda yo regalar el libro a alguno de los participantes. En la sesión, en el primer semestre, el libro lo entregamos aquí en el Club de Lectura, fue por una actividad, la actividad de cierre, en la que todos participaron. La ganadora fue Daniela Jiménez, que no ha participado ni una sola sesión en este semestre. Esperemos que todas las sesiones y todo este semestre lo haya utilizado para leer el libro que el Club de Lectura le obsequió. Espero que no sea un augurio, ¿no? No sea como tradición que el próximo libro que entreguemos signifique que van a dejar de asistir al Club de Lectura. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Recuerden que, pues, la idea es que para el final de esta segunda sesión, de esta segunda periodo, de este segundo semestre del Club de Lectura, también tengamos algún obsequio, pues, algún libro para alguno de nuestros participantes. ¿Cómo vamos a elegir a ese ganador? No sé, no sé. Mi idea era hacerlo con base en las muestras o las actividades que ustedes hagan. Pero bueno, no sé. Realmente, pues, viendo esta como poca a poca gente conectándose y demás, dudo que ese día vaya a llegar mucha gente a la clausura. Entonces, tendremos que mirar, examinar cómo elegimos quién va a recibir el obsequio del Club de Lectura este semestre. Y bueno, basta de anuncios parroquiales. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo van sus lecturas? ¿Qué tal la lectura de La Ojarasca? ¿Cómo van con nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez? Quiero leerlos, quiero escucharlos. Ya estoy aquí como en un soliloquio un buen rato. ¿Qué me cuentan ustedes? Ah, bueno, aquí me dicen por el chat, creo que es Eider. Si anuncio que se va a obsequiar algo, llegan como moscas. Bueno, eso rompería un poco como el objetivo del Club, ¿no? La idea es que vengan a leer, no que vengan a que les regalemos cosas. Pero bueno, podría ser. Igual, la idea es que el libro, el material, se lo lleve alguien que haya estado participando, que digamos que haya sido un participante activo dentro de las sesiones. No sería como justo, pues, que aquí, que por ejemplo, están como quienes más se han reunido a menudo. Y eso que también, digamos, falta Cindy, que también ha sido como bien, bien, no sé, pila con la asistencia. Sí, digamos, yo pensaría que el libro debería estar a dársele a alguno de los que está aquí conectado. Y nos falta que, pues, se anuncie que va a llegar, que se va a entregar algo y se lo lleve a alguien que solamente participa en una sesión. No es justo. Entonces, eso es lo que tendría yo que mirar, como, qué criterio tener en cuenta para obsequiar el material, ¿no? Y pues yo creo que va a ser eso, como quienes han estado así como conectándose todo el tiempo, quienes han estado participando en las sesiones, cositas así, ¿no? Eso yo creo que podría ayudarme a definir ahí, como que tener en cuenta eso. Pero bueno, no me, no me, no me cambien el tema, ¿cómo están? Yo que les cuento, esta semana entregué un trabajo final, todavía no tengo nota, no sé qué me vaya a pasar, espero que me haya ido bien. ¿Qué más les cuento? No he tenido tiempo de leer, he tenido mucho, o sea, pues, leer la novela y tengo como mil lecturas atrasadas. Ah, miren, se conectó Aleja. Hola, Alejita, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto verte conectada aquí a esta sesión de Don Quijote Rockstar. Estábamos aquí hablando de nuestras semanas, yo les estaba comentando que tengo como 10 libros atrasados de la universidad y no sé por dónde empezar, más la hojarasca. Entonces ha sido como medio, medio rara esta semana. Lina nos estaba contando hace un momento como que también ha estado como alejada de la hojarasca porque Gabriel García Márquez no es de su atrado, que inclusive la hojarasca ha sido un poco difícil para ella y que ha estado muy llena de trabajo. Pero bueno, no sé, por ejemplo, Connie, ¿qué nos quiere contar? Esmeralda, el mismo Eiber, ¿qué nos cuentan sobre sus días? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, Juli, pues, nada, mi semana ha sido, pues, bastante trabajosa y harto que hacer en la biblioteca, pues, por lo que ya estamos viendo. Yo sé que no me ha tocado de tanto. Y también, pues, Artico, acá en la casita con mi repositorio como cosa rara. En cuanto al libro, pues, bueno, yo he escuchado todas las lecturas. No pude estar presente en algunas porque justo eso me fue el internet, fue terrible. Es terrible estarse en internet. Y, bueno, yo ahorita que me pude adelantar, las pude escuchar. Y a mí me parece igual que Lina, que es una lectura difícil. No es por nada. Yo he leído otros libros de García Márquez, pero este me parece difícil y hay terminologías que yo no entiendo. Y como él, pues, trata como la cultura del cario. Entonces, hay expresiones que no entiendo. Los personajes, pues, son, pues, bueno, a través de, o sea, cada personaje se expresa distinto. Para mí ha sido algo complejo. He tenido que escuchar la lectura y leerla. O sea, siempre he escuchado o leía, pero este me ha tocado las dos. Entonces ha sido un poquito complicado. Uy, sí. Uy, sí, Emre, lo que nos estás diciendo. Sobre todo por la forma en la que él narra, ¿no? Porque estamos escuchando primero la voz de un personaje y pasamos a otro personaje y no se percibe ese cambio. Hasta que nos dice algo es que decimos, ah, fue pucha, es que ahora está hablando es esta persona. Sí, esos cambios imperceptibles son, hacen difícil la lectura. Tienes toda la razón, concuerdo contigo. Y, bueno, qué chévere que has estado en la casa, que has podido estar allí estos días tan difíciles. Gracias, Emre, por contarnos de tu vida y darnos tu opinión sobre el libro. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta? Yo sí, pues por otro lado, he intentado conectarme a las sesiones de lectura, pero pues por lo general siempre tengo como otros trabajos. Entonces, en la medida que yo puedo escuchar y estar trabajando al mismo tiempo, lo he intentado hacer. Pero ese cambio de voz a mí me desconecta muy fácil, entonces me he perdido mucho en la historia, pero mucho. Sí, sí, esa es una de las cosas de las que quiero que hablemos hoy, justamente. Y aparte de La Ojarasca, ¿has estado leyendo algo más? O como que lo mismo, todos estábamos en este punto en el que La Ojarasca es como suficiente lectura. Sí, no, es suficiente. Para mí en este caso, pues yo estoy atendiendo mucho el tema de asesorías, además del repositorio, entonces sí he estado como bastante muy bien. Ok, listo, ya. Fin de año, como que La Ojarasca puede ser el último libro. Listo, Aider, muchas gracias. Vamos a abordar eso que nos está comentando. Creo que Connie quería comentarnos algo. Cuéntanos, Connie. Sí, bueno. Ahí para aclarar de pronto un poquito así para todos, yo estuve así súper pendiente de las lecturas y de todo. Entonces, pues saqué algunas conclusiones. Digamos, bueno, en cuanto a los personajes, así para reconocerlos está el coronel, que pues es el que recibe la carta del doctor y el que recibe al doctor. Está Adelaida, que es la esposa del coronel y es la madrastra de Isabel, que es la hija del coronel y la mamá del niño que narran también ahí en la historia. En este capítulo también se aparece otro personaje, que es un padre, un párroco que llega y le apodan el cachorro. Entonces, pues ahí ya empiezan a hablar de él como el cachorro. Entonces, cuando dicen en la lectura que el cachorro, que el cachorro, entonces se refiere al párroco que llegó ahí casi al mismo tiempo que con el doctor. Sí, está muy bien. ¿Y quién más era? Ah, bueno, también hablan de, creo que son los amiguitos del niño, que Tobía, Abraham y Gilberto, creo que son los amiguitos de la escuela del niño. Entonces, también empieza la lectura hablando de esos niños que así, que no sé si de pronto más adelante tendrán algo que ver o algo así, pero pues los nombran y dicen que iban al lago a jugar. Creo que son los amiguitos del niño, más o menos fue lo que entendí. Eso en cuanto a los personajes. Y ya en el libro, entonces, pues, un resumencito así, lo que yo entiendo es que, bueno, los padres de, no, el coronel y la esposa en ese entonces estaban como en una peregrinación, más o menos, y venían con los guajiros, que era con Meme y con otros que nombran ahí. Entonces, en el camino, pues, la esposa del coronel estaba embarazada de Isabel, creo, y, pero pues ella venía en el camino, venía mal, venía en el camino mal, y venía que con los pies hinchados y venía, porque el parto le estaba produciendo, pues, prácticamente la muerte. Entonces, cuando ya llegaron a Macondo y llegó con la, bueno, la señora tuvo a la hija y creo que falleció, pues, casi no lo explican ahí, pero más o menos es lo que entiendo. De hecho, Isabel nos cuenta que, o sea, que como que el papá, ella siente que el papá le tiene como cierta rabia por haber matado a la mamá, o algo así nos da a entender un poco, sí, 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 continúa con eso. Exacto, entonces, Meme, pues, Meme vio todo eso, Meme vio a la señora, vio a la mamá de Isabel, ella estuvo, pues, ahí todo el tiempo, y a ella creo que la recogieron de allá del Aguajira y, pues, se la trajeron, se la cuidaron, le dieron nombre, todo eso. Entonces, pues, ella, ella, pues, estuvo todo el tiempo y conoció a la mamá de Isabel, y eso, ya después el coronel se casa con la otra, con otra señora que se llama Adelaida, porque, pues, no estaba bien visto que un señor estuviera ahí solo, sino una mujer a su lado, no estaba bien vista en el pueblo, entonces, pues, ya él se casa con Adelaida. Sí. Pues, viene la madrastra de Isabel, y, pues, con ella es con la que van allá a ver el... a ver qué, a ver el cadáver, a ver... Es que ya tengo unos apuntes. Buenísimo. No, pero sí. Ah, bueno, ya, también habla de la parte de cuando llegó el doctor a la casa del coronel por primera vez, así, entonces lo anunciaron, y Adelaida, que, pues, es ya la esposa del coronel, entonces lo confundió con un militar importante, y entonces, al recibirlo, llegó y arregló la mesa así como para Navidad, arregló todo así súper bonito, y sabiendo que nomás era una sola persona la que llegaba, ella puso el servicio para ocho personas, y también puso un vino, y, bueno, puso hartas cosas así como para atenderlo, y cuando ya el señor llegó a comer y eso, se sentó, y, pues, que era como todo despota, como todo grosero, y entonces él les pidió, fue hierba para... de la que le dan a los burros. Dijo así que él quería que le pusieran a la hervida, hierba de esa que comen los burros. Y eso era lo que querían comer, y no comió la carne, y, bueno, todo eso que la señora había preparado y eso, no, no quiso comer nada así, de eso, sino solo hierba durante ocho años, solo comía eso. Sí. Solo comía eso, y yo pensé que el doctor no atendía a nadie, que nunca había atendido a nadie, pero, pues, no, él llegó y se instaló ahí en la casa, y abrió ahí como, pues, como un consultorio, y tenía algunos clientes, pero después con la construcción de un ferrocarril, entonces se mejoró mucho la atención médica de las personas que estaban trabajando en el ferrocarril, entonces, pues, ya todo el mundo empezó a tener ese médico, y a cambiar de médico, y ya nadie quería, pues, visitar al doctor. Entonces, el doctor, pues, ya cerró su consultorio, y ya no, no, que, no, no atendió, pues, a nadie más, ni nada de eso, sino, pues, ya que compró una hamaca, y en esa hamaca, pues, se acostó, y, pues, ya, y, pues, según, pues, el libro con la cuerda de la hamaca que compró, fue con la que se colgó, sino que el coronel dice que, pues, no está raro porque él cogió la cuerda y como que se la puso en el cuello y miró y dijo, no, pero esto no puede sostener a una persona, entonces, pues, se le hizo raro, pero, pues, ya no podía, tenía ganas como de sacar el cuerpo de la tauda y colgarla, a ver si efectivamente esa era la cuerda con la que se había colgado, o que, o si era puro invento de pronto de... Bueno, ahí hay algo, porque quien le estaba pidiéndole al coronel probar si con esa cuerda en la que se había colgado era el alcalde. Ah, ok, ok, sí. Estaba como de parte del pueblo y no quería dejar enterrar al doctor, entonces, le dice al coronel... Ah, eso, sí, como para demorar el entierro. Exactamente, sí. Y, bueno, entonces, ¿qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, lo de Meme, que, pues, una vez Meme los estaba atendiendo normal, como siempre, ella era, pues, la que servía y los atendía, entonces, estaba ahí y empezó como a temblar, como a sentirse mal y se fue así para la cocina y allá se escuchó como el ruido de la losa y cuando fueron a ver, ella estaba así como sosteniéndose de la pared con las uñas y ya casi que no podía así como sostenerse en pie, entonces se puso súper mal. Y, pues, ellos nunca habían solicitado el servicio del doctor para algo, no, nunca. Si no, si no, en ese momento sí le solicitaron el qué, por qué no iba a ver a Meme y eso, pero, pues, él se negó, no quiso ir y, pues, ahí, pues, se pusieron muy enojadas, creo que fue Adelaida la que se puso enojada porque, pues, él había durado ahí ocho años y decía que era como si hubieran preparado ropa, la mejor ropa, la mejor comida y se la hubieran tirado a los cerdos y la hubieran tirado porque no sirvió para nada todos esos años y todo lo que lo cuidaron y lo mantuvieron sin él hacer nada, sin pagar nada, sin dar un peso, sin aportar nada. Y después de eso y de que no quiso atender a Meme, entonces, dos días después de que pasó eso, él se fue y se fue con Meme a vivir por allá en la esquina de la casa donde vivían y se fue con ella y nadie supo por qué se fue con ella o qué o por qué, sí, nadie supo por qué. Allí se pone como, ¿cómo se dice? Se sugiere algo, ¿no? Existe como esta posibilidad de que Meme estuviera embarazada de él y por eso se fueron los dos, pero, pues, nunca nos lo dicen así como de forma textual, nunca nos lo dicen. Sí, se lo dice como que se sintió mal y que se fueron, entonces, quién sabe. Sí, sí, por ahí vamos, más o menos, ¿no? Ahí más o menos vamos en la reconstrucción de toda esta escena, Connie hizo un excelente trabajo, yo creo que lo contó súper bien, de hecho, yo aquí escuchándola me acordaba de cosas, está súper bueno. No sé, ¿qué más quieras contarnos? No, también hablaban ahí algo del becerro de oro, pero no entendí muy bien, porque lo que yo entiendo, lo que yo sé del becerro de oro es que cuando Moisés subió al monte Sinaí, entonces la gente se olvidó de Dios y necesitaba como creer en algo y hizo un becerro, pero no sé si eso tendrá algo que ver con la historia, no entendí ahí. El becerro de oro, mira que... Sí, habla ahí en eso. Mis padres subían de los azares y de la guerra y buscaban un recodo próspero y tranquilo donde sentar sus reales y oyeron hablar del becerro de oro. Eso. Ah, pues debe ser como de la historia de cuando llegaron a Macondo, ¿no? Como este lugar era como un lugar paradisiaco, lleno de prosperidad, donde ahí decían una parte en la que un hombre que llegaba, si no llegaba como con una mujer embarazada y con un baúl, a las dos semanas tenía tierras y tenía concubinas. Es como esta analogía del becerro de oro donde todo es posible. Prácticamente también puede ser lo que te estás diciendo de alguna forma, donde, digamos, no existe ni ley ni Dios y cualquier persona puede resultar próspera de la noche a la mañana. También otra yudita que se me había olvidado, que en esta parte también hablan de otra persona y es Martín, que es el prometido de Isabel, la hija del coronel. Sí, sí. Entonces ahí ya empiezan a hablar de él, de que él conoció a Isabel y que él se va a casar con ella y creo que, no sé si se casaron, ahí no dice, pero pues se supone que él tuvo al hijo con ella y ella prometió cuidar al niño y él se fue y ya han pasado nueve años y no se ha sabido nada de Martín. Ajá, esa es otra cuestión ahí. Es que es una de las cosas que tiene la novela y es que tiene muchas historias y eso también puede resultar confuso porque son muchas historias digamos que se utiliza la historia del suicidio del doctor para contarnos muchas cosas y es que esa es una de las cosas que también tiene la hojarasca. Son muchas, 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 muchas historias. Está la historia del coronel, está la misma historia del doctor, está la historia de Meme, está la historia del niño que no sabemos cómo se llama todavía. Este niño por allí nos enteramos que parece que le gusta a uno de sus amigos. Está la historia de la mamá que sí sabe. Sí, hay una parte de eso, ¿no? Al niño, sí. Ah, bueno, yo pensé que pronto había pensado mal, pero entonces sí, ahí dice que el niño se fue a jugar con sus amiguitos al lago y que entonces él quería estar, era con Abraham, que porque cuando pasaban por un callejón verde, entonces que él le rozaba el muslo y que sentía cosquillas, algo así. Sí, sí, ¿no? Eso no, no lo dan así como, esa es una de las cuestiones que tiene también García Márquez en esta novela y es que insinúa cosas o dice cosas sin que nos demos cuenta. Uno tiene que estar muy atento para no perderse estos detallitos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿qué le pasó a Meme y por qué se terminaron yendo juntos? Ah, bueno, uno tiene que leer entre líneas. También está el niño con su amigo Abraham, que parece que hay como cierta atracción o eso es lo que nos propone en esa lectura, ¿no? Son muchas cosas. Dale, dale. Yo la verdad creí que era algo perverso de mi parte pensar, interpretarlo de esa manera. Por ejemplo, cuando decía que le gustaba cómo se veía su piel de plata con el agua, yo decía, ¿será que yo estoy imaginando bien o no? Sí, entonces sí, es verdad, bueno, todos concordamos en algo. Sí, sí, eso es una de las cosas, digamos, más interesantes, ¿no? Porque uno no esperaría encontrar este tipo, digamos, de inserción de estas mini historias allí, ¿no? Parece que la historia es bien clara. Es la muerte del doctor y vamos a enterarnos que hay detrás. Pero detrás de esa historia hay muchas historias. Está la historia misma de Macondo, está la historia del coronel, está la historia del niño, está la historia de Isabel, que parece que son ellos tres como los principales, pero después nos empezamos a ver que también está la historia de Martín, está la historia de Meme, la guajira, y tiene esto un montón de implicaciones que parece que fuera una ola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Llega un punto en el que uno no sabe qué está ocurriendo, en especial por la forma en la que se está contando la historia. Y es que Gao hizo algo, digamos, impresionante. Sí, digamos, una de las cosas que nosotros más resaltábamos y de las que más conversamos con Recuerdas Juana fue del narrador. Aquí tenemos que hablar es del tiempo. García Márquez aquí, digamos, cogió y manejó el tiempo de una forma tal que hizo una telaraña. Y el tiempo es una cosa súper compleja. Y el tiempo, entonces, no está en la acción misma, sino está en los personajes. Los personajes son los que van como hilando el tiempo. El tiempo de lo que está pasando en el momento, el tiempo en la habitación, el tiempo pasado, el tiempo de la mente, el tiempo mismo de Macondo. Y todos estos tiempos están conviviendo allí. Todos estos tiempos están ocurriendo de forma simultánea. Y nosotros como lectores tenemos que estar muy atentos para, digamos, notar esos cambios en el tiempo. Eso es una de las cosas más interesantes. Y justamente sobre eso es de lo que yo quiero que hablemos el día de hoy. Creo que ustedes están viendo. No me ha fijado dónde estaba la presentación. Qué pena con ustedes. Lo que quería que habláramos es justamente sobre las voces de los narradores. Estos narradores, que son tres de forma específica, y dentro de estas voces de los narradores se nos cuenta que otras personas hablaron, ¿no? Cuando Isabel está recordando la conversación con Adelaida, escuchamos la voz de Adelaida. Entonces, esto es una cosa bastante impresionante. Es una cosa muy, muy chévere de cómo él como que juega con todas las voces de los personajes. Y para hablar de las voces de los narradores y cómo ellos reconstruyen la acción, les traigo yo este pequeño video que me parece que ilustra muy bien lo que Gabriel García Márquez hizo. Esto de pronto es un ejemplo que tenemos a la mano y de pronto nos ayuda a ver cómo está funcionando de alguna forma lo que Gabriel García Márquez hizo. Entonces, vamos a ver aquí un minútico de este episodio de Los Simpsons que se llama La Trilogía del Error. Primer día de primavera. Olvidas y campistas logran un acuerdo de último minuto. En la granja hay una niña linda llamada Liru. ¡Desayuno! ¿Desayuno? Día de Homero. ¡Ay, cereal! ¿Sabes que me gusta el desayuno frito o pollo frito? Es un cereal sano europeo. Moose legs. Y también hacen hooglex. Es Milhouse. Y parece que tiene grandes noticias. Yo me encargo de esto. Oye, papi, ¿quieres ver mi trabajo para la feria de ciencias de la escuela? No, Elisa. Tampoco quiero comer esta porquería de desayuno. Bueno, esto es lo que les comentaba. Un minutico de este episodio que yo creo que todos conocemos. En este episodio, una de las cosas, digamos que es muy, muy chévere, es que nos cuentan un mismo día. Un mismo día, pero desde la perspectiva de Homero, la perspectiva de Elisa y la perspectiva de Bart. No, pero es un solo día. Y algo así, aunque mucho más complejo, es lo que nos está contando Gabo. Es un solo hecho. Un solo hecho. El hecho es el suicidio del doctor. Pero entonces nos empezamos a enterar de todos los hechos, desde la información que tiene el coronel, que no es la misma información que tiene Isabel. Isabel solamente tiene cierta información. Quien más información tiene de toda la historia, de todo lo que está ocurriendo, de cómo todo terminó en el suicidio, es el coronel. Él es quien más información tiene, ¿no? Por el tiempo, la edad. Isabel conoce la historia parcialmente. Y quien no conoce la historia para nada, quien de hecho está completamente desasociado de la historia, es el niño. De alguna forma, nosotros somos como el niño dentro de la historia. Nosotros no tenemos información y nosotros vamos descubriendo la historia a medida que vamos avanzando, ¿no? Pero lo hace de una forma bastante compleja. Y como siempre, yo les traigo aquí algunas preguntitas. Me gusta preguntarles cosas. Ahora esto, no sé qué pasó. Como raro. Errores técnicos. ¿No quiere reaccionar? Ya, listo. Entonces, esto es, digamos, lo que quería que hablábamos el día de hoy. Teníamos los narradores versus la historia. Una de las preguntas que planteamos la semana pasada, pero que no abordamos y les dije, no dejemos que caiga en el olvido, es esta. ¿Cómo esta obra se compara a las dos anteriores? No sé, ¿cómo se compara la hojarasca a Recuerdas Juana y a Scorpio City? Y ahí sí empezamos a hablar del tema que les traigo hoy. No sé quién, de pronto, Esmeralda, o no sé. ¿Quién quiere conversar? ¿Quién me quiere comentar? ¿Cómo es esta obra en relación a las otras dos? Pues yo tengo una observación, es que, pues, en esta, yo creo que es una perspectiva muy, muy, muy interiorizada de cada uno de los personajes y habla mucho sobre las relaciones humanas. Sí. No es la misma forma que hablábamos anteriormente, sino no sabría decir cómo exactamente, pero sí es muy diferente. Sí, 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 sí. Toco un punto del que quiero que conversemos a continuación, pero sí, por ahí es una de las... Bueno, comparto la opinión con eso, no sé. Ay, qué pena que dijeron, es que se me desconectó la llamada. No te preocupes, Connie. Estaba yo preguntándoles aquí a los compañeros, como qué opinión, o sea, cómo se compara esta obra en relación a las dos anteriores que leímos. Camilo nos estaba comentando que esta obra aborda muchísimo como las relaciones humanas y lo hace de una forma diferente a como lo hace Scorpio City o como lo hace Recuerdas Juana. Eso es prácticamente lo que me hizo. O sea, no te perdiste de más aquí en las intervenciones. Estaba diciendo que yo también creo que es lo mismo y que es una de las cosas que quiero que hablemos el día de hoy. No sé, ¿qué nos quieres decir? De pronto, Esmeralda, ¿tú qué opinas al respecto? Todos callados. Bueno, esta pregunta es, digamos, una de las que yo... Ah, bueno, ya... Hola. Ay, ya. No, qué pena, es que me quedé pensando, porque la verdad no sé qué decir. A mí me parece que es demasiado distinta la forma en cómo el autor escribe, en que son varios personajes, en que, por ejemplo, bueno, en Recuerdas Juana, y en Mario Mendoza veíamos varias historias, pero casi siempre va solamente de una persona. Entonces, pues acá por eso me parece un poquito más complejo. Eso sería la diferencia. Sí. Bueno, sí, la compararía de esta manera. Sí, es cierto, ¿no? Parece que se esfuerza por ser difícil. Es como si entre más atrás viajamos en la escritura, más complicada se va haciendo la cosa. Con Mario Mendoza era súper fácil entender qué estaba pasando, cuáles eran los personajes, cuál era la acción. Viajamos un poco más atrás a Elena Iriarte y Recuerdas Juana, y ya la cosa que se hizo un poco más compleja, el vocabulario, las imágenes. Y llegamos a Gabriel García Márquez y como que todo se fue para Macondo, ¿no? La cosa se hizo mucho más difícil de entender. Sí, sí. Sí, ese comentario tuyo me parece. No, pues ya no, eso era todo, digamos, lo que tú dices del lenguaje, ya casi es distinto. Y es como si uno también se enriqueciera con eso, entonces le toca a uno estar pilas. A mí me tocaba volver a relever. Entonces, pues eso. En cambio en el otro, no sé por qué, sí me llevaba más a la empatía, en cambio acá no, acá me intriga. Pero en las otras historias era más lo que sentían las personas, entonces yo me ponía en el lugar de ellos. Eso también es un punto de comparación. Me encanta lo que acabas de decir, porque es otro de los aspectos, ya con lo que dices y lo que dijo Eider, llegaron a dos puntos que quería como que también mencionar. Y es el tema de la empatía. Con Mario Mendoza podíamos sentir o bien antipatía por el personaje o bien empatía por lo que estaba pasando. Con Recuerdas Juana podíamos identificarnos muy bien con el mundo de los adultos, con el mundo de los niños. No, podríamos generar estos nexos. Pero con esta novela, no sé, digamos voy a compartir aquí mi opinión con lo que nos está comentando Esmeralda. O sea, generar esa empatía es muy difícil. Es muy difícil empatizar con el coronel o empatizar con el niño o inclusive con la misma Isabel, ¿no? Generar esa conexión con los personajes no es tan sencillo, ¿no? O al menos en mi caso me ha ocurrido, así como nos está comentando Esmeralda. No he podido generar como ese vínculo con los personajes ni con lo que me están contando. Está como esta barrera que no me ha permitido acceder a cómo ellos sienten y cómo ellos ven el mundo. Y no sé, pero de pronto también se está ocurriendo a ustedes. O alguien aquí dice, no, yo sí me he sentido muy identificado o identificada con Isabel o con el niño o con el coronel. No sé. Parece ser que no. En realidad ha sido muy, muy complicado. Ah, bueno, tú vas a hablar. Dale, Emelante. Sí, no. No, yo no me he sentido identificada con ninguno. Digamos, como cuando yo estoy apoyando algo de lo que cuenta Isabel, como ella recuerda o cómo se ven las cosas a través de lo que dice el niño, de un momento a otro cambia. Cambia su forma de ser, cambia su perspectiva de ver las cosas frente a la historia. Entonces, no me desconecto. O sea, no tanto de la historia, pero digamos, sí del sentimiento que pueda generarme algún personaje. Entonces, sí, yo emocionalmente no me he conectado con ninguno. Uy, no, está buenísimo. De verdad, me gustó muchísimo esto que están diciendo. Porque, digamos, veo que llegamos como a puntos en común con lo que yo también estaba pensando. Listo. Ahora, volvamos a la segunda voz, a la segunda pregunta. Bueno, de hecho, son como las siguientes cuatro preguntas. Todas giran alrededor de lo mismo. Y ya hemos hablado de esto, pero vamos a detenernos un poco en esto. ¿Cómo es la voz del coronel? ¿Por qué es importante la voz de Isabel? ¿Y por qué se nos presenta la voz del niño? Preguntas que yo, a medida que voy leyendo, me voy preguntando. ¿La voz del coronel cómo es en relación con las otras voces? Otra pregunta que yo me hice es esta. ¿Por qué es importante la voz de Isabel? ¿Por qué es importante que nos enteremos de lo que Isabel sabe? ¿Por qué? ¿Qué le está aportando la historia? ¿Qué nos está diciendo? Y en último, ¿para qué se nos presenta la voz del niño? Si el niño no está muy relacionado con lo que está pasando. Si no está relacionado con la historia del coronel. De pronto ni siquiera conozca la historia de su mamá con su papá. Mucho menos de la historia de cómo llegó el coronel, de cómo llegó Meme. Todo lo que nos contó Connie de la historia de Macondo. Si el niño no sabe nada de esto, ¿por qué lo incluye? ¿Sí? Vamos a asumir que Gabriel García Márquez incluyó todas estas voces con un fin específico. Pero nosotros tendremos que preguntarnos acá. Bueno, yo entiendo por qué incluyó la voz del coronel. Es quien nos puede contar todo. Pero entonces, ¿por qué nos incluye la voz de Isabel? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esta historia a través de la voz de Isabel? Si también podría contárnoslas el coronel. Y aún más importante esta pregunta que yo quiero que también se hagan ustedes, inclusive si no la podemos responder en esta noche, es ¿por qué se incluye la voz del niño? ¿Qué es lo que Gabriel García Márquez quería lograr con esta voz? ¿Cuál es la parte que él nos... del mundo que él está creando? ¿O cuál es el aspecto relevante en la narración que él consigue cuando incluye al niño dentro de la narración? Son cosas que nosotros también, digamos, deberíamos preguntarnos y así poder desentrañar mejor la novela. No sé, ¿alguno de ustedes se animaría a responder esa pregunta? Porque igual, bueno, también está la última pregunta y es ¿cómo funciona el tiempo dentro de la obra? Y esto lo vimos, digamos, ya lo hemos discutido, ¿no? Parece que es algo muy cíclico. Y eso nos comentaba aquí Esmeralda hace un rato en el chat, se me había olvidado leer lo que nos estaban poniendo aquí en el chat, que se repiten cosas varias veces. Una de las cosas que más se repite dentro de la narración es la expresión hierba de la que comen los burros o de la que comen los animales. Y así hay muchas expresiones como que se van repitiendo y escenas que se repiten, ¿no? Es como, parece como un bucle la historia, digamos, lo que nos cuenta el coronel, vuelve y no lo cuenta Isabel y después vuelve y el coronel nos cuenta lo mismo, pero desde, digamos, desde otro momento. Y parece que fuera casi como un resorte, ¿no? Va dándose, va enroscándose y enroscándose la misma historia y parece que la acción fuera desenvolviéndose muy lentamente. Y el tiempo en sí mismo, lo que comentábamos, lo que les estaba comentando, el tiempo parece que todos los tiempos se están pasando al mismo tiempo, valga la redundancia, pero todos los tiempos son independientes. Y esta es otra de las cuestiones en la que nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué él decide contarnos la historia desde diferentes personajes utilizando este tiempo tan particular? ¿Por qué hizo la novela? Y esto es, digamos, algo en lo que todos hemos concluido, ¿por qué hizo la novela tan difícil, digamos, como de tan voluntariamente? ¿Qué era lo que quería conseguir? ¿Y cómo esta dificultad se relaciona de pronto con el mismo concepto de la hojarasca? Que era lo que estábamos discutiendo también hace ocho días. ¿No? Así es como podemos empezar, digamos, llegar al corazón. Recordemos que una de las cosas que queremos aquí en el club es llegar al corazón de los libros, llegar al corazón de las cosas. No sé. Ya hice otra vez un soliloquio. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que estoy conversando acá? Ahora, lo que dijo Eider sobre las interacciones humanas y lo que nos dijo Esmeralda sobre la empatía, no crean que lo estoy dejando en un segundo plano. Ya voy a llegar allá, pero quiero saber ustedes, de esto que tengo, digamos, como estas preguntas, ¿ustedes qué opinión tienen? Yo tengo una opinión ahí, es, bueno, por un lado, es como la... Las voces son como las generaciones, ¿no? Está la de Coronel, que es la primera generación, la de Isabel, que es la generación media, y la de Niño, que es la generación futura. ¿Sí? Sí. Por un lado, puede ser también la información que cada uno por sí tiene, que otros no conocen, como para que el lector en algún momento vaya relacionando toda esa historia, a pesar que sus mismos personajes no la conozcan completa. Y pues lo que decíamos que era cíclico, es como lo que se hablaba también de la hoja de razca, de que es como un remolino de viento, entonces en ese mismo borde se está desarrollando la historia, ¿no? en un remolino de recuerdos, recuerdos, suceso, presente, pasado, presente, pasado, así. Sí. Y hay que ir desarrollando todo. Me gusta mucho esto. Ahora que usted lo menciona, antes de que Esmeralda nos cuente esto, voy a poner esta pregunta en el tintero. ¿Cómo es el recuerdo acá en comparación al recuerdo en Juana, por ejemplo? Pero listo, ténganla ahí, mientras Esmeralda nos cuenta lo que nos quiere contar. No, yo iba a decir, pues, que yo no había visto las cosas como Camila ve, o sea, porque Camila habla de generaciones, ¿sí? Pero sí tiene mucho que ver y estoy de acuerdo con él, porque yo pensé fue en las tradiciones y en la forma en como cada uno puede exponernos los temas y nosotros los entendamos. Entonces, una es el coronel, pues, que ya es un viejito, otro un adulto normal y otro, pues, el niño. Entonces, como cada uno de acuerdo, pues, no sé, como, de acuerdo a sus tradiciones y a lo que le quedó, entonces, pues, va haciendo cultura y enfrentando lo que va viniendo en el pueblo. Lo vi por ese lado. No, ambas perspectivas están buenísimas. Yo, la verdad, la verdad, no había visto las cosas ni por las generaciones, ni por las tradiciones, ni por la cultura. Después les comentaré como cuál era mi lectura, pero me gusta muchísimo lo que están diciendo, porque parece que son cosas diferentes, pero parece que están apuntando a lo mismo. Por el lado de lo que nos cuenta Camilo, las generaciones, ¿no? Puede que inclusive sea una lectura de cómo funciona la historia. De cómo las generaciones antiguas conocían mejor la historia de la que nosotros la conocemos. Podría ser, ¿no? De pronto estoy estirando mucho el concepto, puede ser un poco, hay que decirlo. De pronto estoy como estirando mucho las cosas para que casen, pero puede haber una lectura de eso mismo, ¿no? Y también esto estaría muy relacionado con lo que nos está diciendo. Cómo las tradiciones van cambiando. Cómo el niño no está enterado de lo que el abuelo está enterado respecto a las tradiciones y cómo todo esto va construyendo historia. Me gusta muchísimo también lo que está diciendo Camilo sobre cómo la hojarasca, y él recordó muy bien esto de lo que hablamos la sesión pasada que leímos el prólogo, de cómo la hojarasca es como este torbellino, ¿no? Y el torbellino es algo que se repite, está generando estos, es un movimiento concéntrico, ¿no? Es el círculo, un movimiento que está como en círculos. Y esto también da la impresión de ser el tiempo de lo que estábamos hablando. Esa lectura también está muy, muy, muy chévere. No sé si se animan a contestar, o esta pregunta también la podemos dejar ahí como planteada para la próxima sesión. ¿Cómo es el recuerdo aquí en la hojarasca en comparación a el recuerdo en Recuerdas Juana, ¿no? Que el recuerdo era como en la materia prima sobre la que se construía la narración en la obra de Lene Iriar. Podríamos hacer también esa comparación, me parece súper, súper chévere. Pero entonces, ya llegando a lo que les... Ah, bueno, antes de esto, yo les traía esta lectura, ustedes saben que, digamos, para mí es como requisito que leamos en voz alta un fragmento de lo que leímos en la semana. Esta parte me pareció realmente maravillosa, porque aquí vemos cómo funcionan todos los tiempos de lo que estamos hablando. Cómo todos los tiempos parecen que están funcionando a la vez. Y acá, este es uno de los episodios que mejor trabaja Gabriel García Márquez en esta novela sobre el uso del tiempo y quiero compartirlo con ustedes. El niño lo mira, piensa en el arcado que está puesto de largo debajo de las tablas, hace un ademán triste y entonces todo se transforma, sale un taburete a la puerta de la peluquería y detrás el altarcillo con el espejo, los polvos y el agua de olor. La mano se vuelve pecosa y grande, deja ser la mano de mi hijo, te transforma en una mano grande y diestra que fríamente, con calculada parsimonia, empieza a molar la navaja mientras el oído oye el zumbido metálico de la hoja templada y la cabeza piensa hoy vendrán más temprano porque es miércoles en Macondo. Y entonces llegan, se recuestan en los asientos de la sombra y contra la frescura del quicio, torvos, estrábicos, cruzadas las piernas, las manos entrelazadas sobre las rodillas, mordiendo los cabos del tabaco, del tabaco, mirando, hablando de lo mismo, viendo, frente a ellos, la ventana cerrada, la casa silenciosa con la señora Rebeca por dentro. Ella también olvidó algo, olvidó desconectar el ventilador y transita por los cuartos de ventanas alambradas, nerviosa, exaltada, revolviendo los cachivaches de su estéril y atormentada viudez para estar convencida hasta con el sentido del tacto de que no habrá muerto antes de que llegue la hora del entierro. Ella está abriendo y cerrando las puertas de sus cuartos, aguardando a que el reloj patriarcal se incorpore de la siesta y le agasaje los sentidos con la campana de las tres. Todo esto mientras concluye la demanda del niño y vuelve a ponerse duro, recto, sin demorar siquiera la mitad del tiempo que una mujer necesita para la última puntada de la máquina y levantar la cabeza llena de rizadores. Antes de que el niño vuelva a quedarse recto, pensativo, la mujer ha rodado la máquina hasta el ángulo del corredor y los hombres han mordido dos veces los tabacos mientras observan una ida y vuelta completa de la navaja en la penca. Y Águeda, la tullida, hace un último esfuerzo por despegar las muertas rodillas y la señora Rebeca da una nueva vuelta en la cerradura y piensa, miércoles en Macondo, buen día para enterrar al diablo. Pero entonces el niño vuelve a moverse y hay una nueva transformación en el tiempo. Mientras se mueva algo puede saberse que el tiempo ha transcurrido. Antes no. Antes de que algo se mueva es el tiempo eterno, el sudor, la camisa babeando sobre el pellejo y el muerto insobornable y helado detrás de su lengua mordida. Por eso no transcurre el tiempo para el horcado, porque aunque la mano del niño se mueva, él no lo sabe. Es una imagen muy, muy chévere de cómo, de qué significa el tiempo. El tiempo es movimiento y si no hay movimiento no hay tiempo. Por eso los muertos no saben del tiempo, porque ellos no se mueven y ellos no saben que las cosas están en movimiento. Y ahí, esta escena es maravillosa porque llega el momento en el que dice como que el tiempo, el tiempo de afuera se reconcilia con el tiempo del reloj y el reloj vuelve a andar. Y es una cosa muy, muy chévere. De verdad, es una de las cosas por las que yo, digamos, más disfruto la lectura de la hojarasca y es esa maravillosa operación que hizo Gau con el tiempo. Digamos que el tiempo muchas veces nosotros como que no lo percibimos en la lectura. Y acá, en cambio, él se esfuerza porque el tiempo sea algo tangible, el tiempo sea algo incómodo, el tiempo sea algo a lo que el lector no puede dejar de prestarle atención. ¿No? Entonces, si no han leído o han escuchado esta parte, recomendadísima. Esta es una parte preciosa y es una técnica narrativa maravillosa. Podríamos discutir de esto, digamos, después que, digamos, ustedes puedan prestarle atención a todos los detalles, todo lo que pasa allí, ¿no? como si el pueblo estuviera quieto y solamente se mueve cuando el niño se mueve. Y esto es una escena maravillosa. A lo que quería llegar era esto justamente. La sociedad versus el individuo. Tuve, digamos, muchas dificultades para poder establecer de qué conversar el día de hoy. Además del tiempo, yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que nos está proponiendo la hojarasca? Y yo llegué a esta conclusión basado en muchas, muchas relecturas y mucho pensamiento. Y me preguntaba yo si de pronto lo que nos quería contar Gabriel García Márquez era el dilema entre el individuo y la sociedad. ¿Cómo debe, cómo es la sociedad en Macondo? De esto hablamos también hace ocho días un poco. ¿Y cómo puede ser el individuo? ¿Quién es individuo dentro de Macondo? Esa es una buena pregunta. ¿Quién es individuo realmente? Porque parece que este pueblo fantasioso no tiene individuos, es como una masa, ¿no? Es como un único ser pensante. No sé, es como, ¿cómo ponerlo? Como esta red de hongos que tienen, digamos, un mismo sistema nervioso y todos piensan y sienten igual. y ante esa red solamente tenemos tres individuos, tenemos tres personas individualizadas. O no sé ustedes qué piensan. Esto es lo que, digamos, si yo pienso en la sociedad de Macondo y específicamente en esta, en esta, en esta novela que es La Ojarasca, porque en Cien Años de Soledad hay ciertas diferencias entre Macondo de La Ojarasca y Macondo de Cien Años de Soledad, hay, digamos, grandes diferencias. Pero en esta, en esta, ese odio que todos tienen parece ser, parece que no es un ser único, ¿no? Yo también tengo una opinión y es justamente relacionado a lo que decía Esmeralda, todo viene por el sistema de tradiciones y cultura, ¿sí? Entonces, y también esa puede ser la conexión entre el coronel y Isabel porque durante la generación del coronel fue que empezaron a odiar al médico y esa, ese, ese odio se volvió tradición al punto que las generaciones actuales como la de Isabel llegaron a odiar al médico sin haber sido testigos de lo que sucedió realmente. Entonces, ese es el tema de que se van heredando esas costumbres, esas formas de ser, ¿sí? Al punto que caigan demasiado ya en los individuos y pierden su propia identidad porque viven a partir de la cultura. Cosa que no pasa en 100 años de soledad porque en 100 años de soledad se ve que son tres generaciones diferentes y mal no estoy y se ve el cambio generacional y creo que ahí también se conecta el niño que es como ese cambio o esa desconexión que tal vez empieza a dar entre estas tradiciones anteriores. Uy, esa lectura está muy buena. Está súper buena. La verdad, yo no la había pensado. ¿Algo más que decir? No. Ok. No, pero me gusta muchísimo porque podríamos inclusive estar rastreando los cambios en la sociedad. No solamente en Macondo, sino en la sociedad pues a la que todos pertenecemos. Y esa lectura yo no la había puesto atención pero me parece muy interesante sobre cómo nosotros podemos ser herederos de cosas que no entendemos pero que se replican todo el tiempo. ¿No? ¿Ustedes consideran que en su propia vida tienen cosas que heredaron de sus papás que no entienden pero que siguen aplicando? Es que son cosas como tan a veces tan simples digamos ahorita que me puse a pensar un poco en eso. Es como por ejemplo lo que llamamos los remedios para la tos. ¿Sí? Nosotros tenemos una serie de tradiciones en las que dicen no papito tómese la guapana con limón para nosotros eso es bendito y eso es tradición que traemos pero así como si tan bueno fuera porque no lo han patentado ¿Ok? Hay muchos remedios caseros que son tradición hay palabras hay vocabularios digamos el sumerce ¿Sí? Cosas que hemos heredado que digamos hay personas que no no son conscientes de dónde surge el sumerce ¿Sí? Pero aún así no. Está muy bueno está esa ese este comentario me gusta mucho ¿No? Por aquí tenemos Ah bueno Linda nos dice que con el sumerce no nos metamos ¿No? No el serio el sumerce es incluyente el sumerce es una palabra Intergeneración Sí esa palabra atraviesa tiempo y espacio pero yo me pregunto esto nosotros herederos de tradiciones y nosotros herederos herederos de todo esto ¿Cómo nos ¿Cómo nos ¿Cómo nos enfrentamos a la sociedad con este tipo de cosas? Bueno llevemos este ejemplo al caso específico de Macondo si nosotros fuéramos individuos ante este dilema dejar si insepulto a una persona porque se llegó llegó el odio nosotros seríamos individuos o seríamos masa esa es una buena pregunta y asimismo este ejemplo digamos saquemoslo de contexto nosotros somos individuos ante esta sociedad sumergida en tradiciones es una pregunta que literalmente acaba de surgir estoy haciéndomela en este momento no pero si digamos fíjense dónde empezamos en Macondo empezamos con Antígona un hombre que no puede ser sepultado porque es traidor y terminamos hablando de tradiciones no ustedes qué opinan al respecto nosotros individuos herederos de tantas cosas somos individuos realmente yo creo que en parte si hay muchas cosas que hemos heredado pero hay muchas cosas con las que hemos con las que hemos roto y las estamos rompiendo apenas digamos que una primera fase para eso es concientizarnos de ciertas actitudes ciertas cosas digamos pues no lo quería traer a correlación pero es un poco el tema de política ¿sí? de cómo se manejaba el sistema político anteriormente y cómo estas nuevas generaciones están empezando a individualizarse justamente al no creer en pues en esas masas ¿sí? al buscar digamos ciertas opiniones ya un poco más formadas o diferentes pero vemos que ya no hay una única opinión o un único modelo sino que se empiezan a generar nuevos si bien no es un modelo o una sola tradición o un solo pensamiento de un individuo sino de un colectivo ¿sí? el hecho que ya hayan múltiples hace que se rompa literalmente con esa tradición ¿se van a generar nuevas tradiciones? tal vez pero digamos que estamos generando un cambio y eso es parte del tema de las generaciones por eso hablamos del tema de la generación de los boomers de los millenials de la generación y cada generación es el resultado de los acontecimientos que se viven dentro de su tiempo pero además de eso de los acontecimientos es de aquellas cosas de las que se rodea o de lo que lo afecta es por eso que tenemos hay personas que pueden haber nacido en la generación y pero pueden llegar a tomar actitudes de millenials porque logran conectar con algunas cosas de los cambios a ser partícipes a no quedarse en que yo nací esta fue mi generación y eso fue lo que a mí me gusta sino a diversificar sus propias formas y transformarse constantemente mientras lo escuchaba porque me parece digamos que está tocando muchísimas cosas pensaba yo en la novela y pensaba traía esto como a contexto digamos a la realidad bueno para empezar creo que aquí todos en esta reunión la noche de hoy creo que todos somos millenials ¿no? sí no hay nadie como aquí hay centenials no creo que no tenemos centenials conectados no creo que yo soy generación ya vemos creo que lo hice yo lucía y yo no pero creo que todos somos ay no no pueden aclarar desde qué año es yo tengo siempre esa confusión es parte de lo que yo les decía digamos que uno puede haber nacido en una generación pero dependiendo cómo se transforma a través de los cambios puede entrar o no adaptarse a ciertas generaciones yo me siento a veces entre dos digo no pero es que yo tengo algo de esto y algo de aquello según san google millenial oye somos los nacidos entre el 81 y el 96 entonces creo que todos somos millenials aquí ya después del 96 son centenials yo soy del 93 93 entonces millenial millenial entonces aquí somos como lectores millenials todos bueno a donde quería llegar era esto Eider nos dice me pareció algo muy interesante y es como todas las generaciones están en estrecho contacto con los demás y es una de las cosas que más tenemos nosotros en nuestros es que esto inclusive es la expresión es bastante curiosa que tenemos todos los tiempos es decir como en nuestra época en nuestros días como si nuestra época o nuestros días ya se hubieran terminado como si ya no perteneciéramos cierto como que el tiempo actual no fuera nuestro tiempo es muy usual que todos yo estoy seguro que aquí todos lo hemos dicho en algún momento como no es que en mi época la cosa era distinta o mi generación no hacía las cosas de esta manera cuando de hecho desde la perspectiva que nos propone Eider y también desde la lectura que estamos haciendo de la hojarasca todos los tiempos están conviviendo al mismo tiempo y todos digamos la generación de los vivos es la generación de todos ¿no? entonces acá millennials estamos conviviendo con boomers estamos conviviendo con centenials y este tiempo no es el tiempo del centennial es el tiempo de todos nosotros todos estamos en el mismo digamos conviviendo en el mismo espacio temporal esto suena muy no sé interestelar pero creo que de pronto ahí podemos empezar a ver un poco relacionando todo lo que hemos conversado lo que nos ha dicho Esmeralda de las tradiciones lo que nos ha dicho Eider del tiempo de las generaciones de cómo están conviviendo ver cómo porque era la necesidad de encontrarnos con las voces de estos tres personajes porque era la necesidad de ver al coronel de ver a su hija y de ver a su nieto y también por qué este uso tan específico del tiempo y probablemente eso es lo que queríamos lo que él quería mostrarnos no estoy diciendo que así sea pero puede ser una de las lecturas a la que nosotros podemos llegar el tiempo el tiempo necesita romperse para tener sentido ¿no? nosotros para darle sentido a nuestra realidad tendremos que entender la realidad desde todos los tiempos posibles o me fui muy lejos ya como que me fui así súper lejos mi interpretación no sé ustedes qué opinan de esto a mí me parece que no quedamos por un buen camino es que por ejemplo algo que a mí se me hace extraño yo creí que era una historia ya la verdad el libro no me imaginaba algo no una historia un cuento y resulta que a mí se me hace curioso que es un libro tan tan antiguo porque es que es viejito cuando el señor lo escribió y que se pueda aplicar ahorita como el señor escribe de una manera en la que me explica las tradiciones y me muestra como el simple odio hacia una persona se transmite de generación y cada generación lo ve de una manera diferente y eso mismo pasa ahorita o las cosas se repiten o es algo cíclico o qué pasa o en qué punto llega uno o a qué así llega uno a la idea de venga me debo descolonizar de ciertas ideas de ciertas tradiciones que es que eso también es lo que muestran ahí en la historia es algo que me parece curioso porque es un libro muy viejito es muy antiguo pues para mí no me gusta mucho y utilizaste términos bastante interesantes actual se aplica a nuestro tiempo porque volvemos a lo mismo ¿no? como sigue siendo actual y eso es una de las cosas que tiene Gabriel García Márquez y es que parece que fuera temporal Toni cuéntanos sí sí ahí hablan ahí escuchando me parece que también tiene mucha relación con la parte de las clases sociales porque el coronel Isabel y todos ellos son como de la clase alta incluso Adelaida se refiere a la gente de Macondo como 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 doña Florinda dice ay no te juntes con esta chusma ella es como ay no se junte con esa hojarasca se refiere así como a la como a la gente como al resto de gente como que solamente ellos porque se supuestamente son ellos como los de también están esas costumbres porque Isabel pues es es en la lectura yo entiendo que ella como que la como que el compromiso con Martín es como obligado entonces en esos tiempos pues sí los casaban con 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 cualquier persona y a Meme también pues se la entregaron a este señor que como llegó con la recomendación del super coronel entonces a él sí lo entierran a él sí pero de pronto Polinice no era de de clase alta y de pronto por eso sí lo dejaron ahí pero entonces sí como ya este señor se habla con con las clases altas y eso entonces de pronto a él sí sí lo entierren o de pronto sí lo sí le dan todas las comodidades que tuvo y así pues es con con la gente ahorita también los que se pueden dar las las esas comodidades así siguen con el poder y siguen así está muy chévere porque aquí salimos de una digamos agregamos otro actor al conflicto y es el término que introdujo con y es la clase social porque inclusive ya hablamos aquí del tiempo y demás pero aquí podríamos introducir la clase de luchas y esto también es digamos un cuento que todo el tiempo está en boga y es como probablemente podríamos ver a Macondo o al general de Macondo como una clase que merece reivindicación ante las clases altas y como está pidiendo esa reivindicación pues haciendo sentir su justicia la justicia de no enterrar al traidor esa podría también ser otra lectura a partir de lo que nos está comentando Connie contra quienes están rebelando contra alguien influyente podríamos admitir como contra alguien adinerado que es una de las cosas que también se nos está poniendo digamos entre líneas el coronel y su familia son personas digamos de una no sé digamos de un estrato acomodado y podríamos admitir que el pueblo en general lo popular de este pueblo quienes están exigiendo la justicia que ellos creen merecer pues no pertenecen a la misma estrato esa lectura también está muy muy interesante fíjense como todas estas estas visiones nos permiten entender la obra desde otro punto de vista estamos viéndola no solamente desde lo que nos está mostrando sino justamente queremos darle un contexto ahora yo quiero saber si con todo lo que hemos discutido ya se genera un poco más de empatía con la obra como que nos podemos relacionar un poquito mejor con lo que hemos leído o aún se sigue sintiendo distante pues es que se puede decir que en cuanto a lo emocional que fueron las fibras que nos tocaron los otros libros fue muy emocional acá no acá es más como no emocional sino nos lleva como a pensar de manera objetiva ¿sí? como a hacernos preguntas como a mirar lo que decía pues lo que hablan de las clases sociales lo que hablan de las tradiciones entonces es más reflexivo hacia el objetivo que emocional pues creo yo o sea no digamos tu aspecto tu experiencia con este material no podrías identificarlo con un sentimiento sino con una forma de pensar sí sí pues digamos no como una forma de pensar en específico no sino como algo que me lleva a mirar de manera objetiva las cosas entonces me pone a pensar por ejemplo digamos en el fastidio que siente uno por cosas en la gente chismosa en todo ese tipo de cosas con esos conflictos de convivencia humana eso que no pasa en lo otro ¿sí? entonces lo que te digo a mí acá no es tanto emocional sino es más de objetividad está súper chévere me gusta mucho porque yo sospecho que allí en esto que tú comentas también hay una sensación no puede que no sea el mismo sentimiento y la misma sensación que vimos por ejemplo en Recuerdas Juana Recuerdas Juana era un libro íntimo Recuerdas Juana era un libro personal era un libro en el que era inevitable no sentir empatía pero probablemente lo que queremos lo que él quería Gabriel García Márquez en este libro no era generar ese tipo de sentimiento probablemente lo que él quería despertar era fastidio y probablemente esto que tú me comentas sobre todo la forma en lo que lo dices sobre todo por eso lo digo ese tono que dices como la gente chismosa entonces es como que también estás poniendo en perspectiva tu propia realidad a partir de esto cómo funciona a tu alrededor y es una de las cosas que creo que los dejes han mencionado Eider es como las relaciones sociales como nosotros ponemos en perspectiva nuestras propias relaciones sociales a partir de lo que estamos leyendo es ese fastidio que podemos llegar a sentir por ese aspecto dale Connie no que es que me acordé que ahí en Macondo sí eran bien chismosos porque también estaba estaba bueno la hija del peluquero y ese chisme pues estaba como por todo el lugar que pues que ella los vidrios de los espejos de la peluquería se pusieran se rompieran creo se rompieran y entonces después la mamá la encerró y que hizo que tuviera una luna de miel con el con el muerto y bueno así sí había hartas como el padre que el padre llegó con el pelo blanco y con la sotana así como como también trajinada y así entonces estaban muy pendientes como sí yo creo que ahorita escuchando lo que poniendo en digamos en la misma en la misma en el mismo nivel en la misma línea lo que nos dice Esmeralda y lo que nos dice Connie sobre los chismes porque es una de las cosas digamos más interesantes que salió a la a colación aunque no la verdad no lo tenía previsto pienso en esto como un creo que fue Connie quien nos comentó esta frase la sesión pasada es como pueblo pequeño infierno grande y probablemente sea como la visión que tiene o que tenía Gabo también del no sé del país mismo esto ya digamos me voy muy muy a lo general pero podría ser así ¿no? como que nosotros somos una partida me refiero a nosotros los colombianos o nosotros los macondianos una partida de resentidos una partida de chismosos una partida de gente con muchos augurios que no aprenden de su historia o aprenden lo que no deberían aprender eso podría ser también otra lectura y es justamente también podría ser esto la sensación que él quería despertar en los lectores antipatía él no quería probablemente volviendo a lo que nos dice Esmeralda como que no logra conectarse probablemente él no quería generar empatía con sus personajes al contrario quería era como que los rechazáramos queríamos que nosotros nos alejáramos de esa sociedad que de pronto reconocemos también puede ser otra también ¿no? esas son las cosas que podríamos discutir ya vamos llegando a siete y media voy a como siempre compartir con ustedes el susurro de esta semana antes pues de hacer la conclusión y hacer algunos avisos parroquiales de nuevo lecturas para susurrar al oído el armario por avidón mientras arropaba a mi sobrino él me dijo tata ¿hay alguien en el armario? yo le contesté no hay nadie pero por su seguridad miré encontré entre su ropa a mi sobrino tembloroso miré hacia atrás y fue cuando vi su sonrisa Club de lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar todos los viernes Bueno esa fue nuestra edición de el 31 de octubre un micro relato de terror no qué miedo yo soy muy asustadisa creo que es algo que tienes en común con Lina ella tampoco disfruta mucho del terror bueno entonces como les comentaba ya la próxima semana tenemos la última lectura o la última sesión sobre la hojarasca para el lunes voy a compartir el horario para nuestra sesión de lectura en voz alta yo creo que va a ser de nuevo el miércoles a las 6 de la tarde 6 o 7 de la tarde para que todos nos podamos conectar nos quedan 28 páginas entonces por bienestar de mi garganta creo que les voy a solicitar que leamos un par de capítulos nosotros individualmente y ya la lectura en voz alta que sea de los últimos dos o tres capítulos vale para que no nos tome tanto tiempo la lectura compartida igual esto pues lo podemos discutir en el whatsapp del club de lectura una vez más la última sesión la idea es que sea de ustedes sean ustedes compartiéndonos lo que quieran compartirnos un juego un texto un dibujo no sé un video lo que quieran compartirnos sería súper súper chévere para que hagamos la 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 clausura de este semestre con el club de lectura no me queda más que darle las gracias por haberse conectado una vez más recordarles que nos sigan en redes sociales arroba crayustabogotá facebook twitter instagram y youtube y nada nos vemos dentro de ocho días chao a todos